Esta va a ser nuestra receta de hoy, galletas de chocolate navideñas. Espero que os guste muchísimo esta receta porque ya veis que es ideal para hacerla con niños. Y como no, os invito a suscribiros al canal si no la habéis hecho y a que activéis esa campanita que encontraréis justo al ladito de suscribirse. Y así cuando llegue la nueva receta tendréis notificación. ¿Qué? ¿Empezamos? Para la elaboración de esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de trigo, mantequilla a temperatura ambiente, un huevo, azúcar, cacao puro en polvo, esencia de vainilla y un poquito de azúcar glass para la decoración. Y ya sabéis que al final del vídeo como siempre detalla dos ingredientes exactos y cantidades. Lo primero que debemos hacer es añadir la mantequilla a un bol a temperatura ambiente. Como veis está cremosa, cremosa. La hemos tenido casi dos horas fuera de la nevera. Le añadimos el azúcar y ahora con mucha paciencia lo vamos a ir integrando todo junto. Una vez hayamos conseguido que tenga esa textura es el momento de añadirle el huevo, vamos para adentro y le vamos a añadir también un chorrito de esencia de vainilla. Contad como una cucharadita pequeña de café con leche. Y ahora lo vamos a volver a integrar de nuevo todo junto. Y una vez ya está de nuevo todo integrado, tan solo nos queda tamizar la harina junto con el cacao. Así que cogemos un colador grande, añadimos ambas cosas y nos vamos a ayudar a tamizarlo poco a poco. Y ahora vamos a empezar a integrarlo todo junto. Vamos haciendo movimientos hasta que la masa absorba todos los sólidos. Mirad, yo he acabado amasándola con las manos y este es el resultado que debemos obtener. Ahora vamos a pasar a envolver esta masa con un papel film. Pues bien, una vez ya tenemos nuestra masa envuelta con nuestro papel film, mirad, ha quedado un paquetito con un tono perfecto. Nos vamos para la nevera, la vamos a tener en la nevera entre 30 y 40 minutos y después empezaremos a dar forma a nuestras galletas. Pasado ese tiempo, desenvolvemos nuestra masa, la ponemos encima de una capa de papel de horno, le ponemos otra encima y ahora con la ayuda de un rodillo vamos a ir extendiendo poco a poco toda nuestra masa. Bien, y una vez que la tengamos bien estirada, retiramos el papel de la parte superior y ahora con un molde que yo voy a estrenar este que vamos a hacer muchas a la vez. Pero si no tenéis el que tengáis por casa, si no ya sabéis, cogemos una cantidad de masa pequeñita, hacemos una bola, la presionamos un poquito y nos quedan unas galletas de lo más auténticas. Así que vamos a ello, presionamos, marcamos bien y luego toda la pasta sobrante la volvemos a hacer una bola, estiramos de nuevo y hacemos unas poquitas más. Venga, vamos a ver cómo funciona este molde, que me han regalado, mirad que chulísimas, pues venga, estas las retiro, quito el sobrante de alrededor, veis lo que os digo, de todo esto lo volvemos a amasar y listo. Y estas las vamos dejando todas en una bandeja de horno, vamos haciendo. Y ahora que ya las tenemos todas hechas, nos vamos para el horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados, arriba y abajo, sin aire, y lo vamos a tener entre 12 y 15 minutos. Cuando las tengan listas, os enseño el resultado final. Pues bien amigos, aquí tenemos el resultado de nuestras galletas de chocolate y de hoy, las hemos nevado un poquito con ese azúcar glass que teníamos preparado para la decoración y mirad que pinta tienen. Así que espero que os animéis a hacerla con los niños esta navidad porque son una auténtica delicia. Y como no, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartir mis recetas, os lo agradeceré muchísimo. Venga amigos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.